Hoy vengo ante ti con humildad, buscando tu amparo en todas las facetas de mi vida. Tu palabra me asegura que eres mi fortaleza y mi refugio, una poderosa fortaleza en momentos de tribulación. Es reconfortante saber que puedo correr hacia ti en busca de seguridad y hallar refugio bajo tus amorosas alas. Padre celestial, te suplico que me envuelvas con tu divina protección, tanto en cuerpo como en espíritu. Escúdame de todo mal y de las malas intenciones que puedan acecharme. Protégeme de las artimañas del enemigo, ya sean visibles o invisibles, como un muro defensor que se alza contra cualquier amenaza. Mientras avanzo en mi jornada cotidiana, te pido tu guía y discernimiento para tomar decisiones sabias que estén alineadas con tu voluntad. Dirige mis pasos lejos del peligro y orienta mi camino hacia la senda de la rectitud. Señor, mantén mis pasos seguros y protégeme de tropezar en el camino. Asimismo, elevo a mis seres queridos a tus manos, implorando tu gracia protectora para cubrirlos dondequiera que se encuentren. Guarda sus corazones y sus mentes, y manténlos a salvo de cualquier daño. En tu nombre, confiamos en tu poder y amor eterno. Amén. Padre celestial, mientras me aferro a tu abrazo protector, mi corazón confía en que ninguna arma forjada en mi contra prevalecerá. Eres mi escudo y mi fuente de fortaleza, y con tu presencia a mi lado, no tengo por qué temer los peligros de este mundo. Te doy gracias, Señor, por ser mi eterno protector, siempre presente en mi vida. Tu amor y tu cuidado son mi refugio, mi paz y mi seguridad. En ti encuentro consuelo y confianza, sabiendo que tu poder es invencible y que tu amor es inquebrantable. Amén. Él te envolverá con sus alas, ofreciéndote refugio y protección. Su fidelidad será como un escudo impenetrable y una muralla inexpugnable a tu alrededor. No sentirás temor ante las amenazas nocturnas ni ante los peligros que acechan durante el día, como lo dice el Salmo 91, versículos 4 y 5. Padre celestial, te rindo todos los elogios, honor y gloria en el nombre de Jesús, mientras me refugio en tu amorosa presencia y en tu promesa de cuidado constante, bajo tus alas, encuentro consuelo y seguridad, sabiendo que estás siempre a mi lado, protegiéndome de todo mal. Tu fidelidad es mi escudo contra las adversidades de la vida y confío en tu amor eterno para guiarme y sostenerme en cada paso de mi camino. Te agradezco, Padre celestial, por tu inquebrantable amor y protección. Te ofrezco mi gratitud, honor y alabanza en el nombre de Jesús, reconociendo tu presencia constante en mi vida y tu poder para mantenerme a salvo en todo momento. Amén. Bajo tus alas, siento la calidez de tu amor envolviéndome, como un refugio seguro en medio de las tormentas de la vida. Tu fidelidad es mi escudo protector, una muralla que me resguarda de los peligros que puedan acechar. En la oscuridad de la noche y en la luz del día, confío en que tu presencia me libra de todo temor, tal como lo proclama el Salmo 91. Oh Padre celestial, te leo mis alabanzas y gratitud, te rindo honra y gloria en el sagrado nombre de Jesús. En tu abrazo amoroso, encuentro consuelo y fortaleza y agradezco por tu constante cuidado y protección. Con humildes corazones, confiamos en ti, sabiendo que eres nuestro refugio eterno. Amén. Te agradezco por tomar un momento para contemplar este mensaje. Espero que hayas encontrado inspiración y paz en estas palabras. Si este contenido te ha tocado de alguna manera, te invito a expresar tu aprecio dando un me gusta y suscribiéndote a este canal espiritual. De esta manera, podremos continuar compartiendo momentos de reflexión y conexión espiritual juntos. Hasta la próxima oración, que la luz y la gracia divina te acompañen en tu camino.